A ver todo mundo, que se oye, que no se va a dar A ver todo mundo, que se oye, que no se va a dar Ay, José, se realizó tu sueño ya Oye, que baile mi voz Abriamos a bailar con la tumba con Luisa Ay, no, 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 no No, 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 no Gracias.